Los ataques racistas contra familias hispanas en Estados Unidos continúan. Esta vez, el trabajador de una tienda en Illinois arremetió contra una niña que entró al negocio para comprar galletas. El individuo le dijo que era una indocumentada, lo cual es falso, asumió lo incorrecto, y que eso le molestaba a él porque él sí era ciudadano de este país. Al ver lo que pasaba, la familia de la menor enfrentó al ignorante sin faltar el respeto. Vamos a ver lo que pasó. No tenía por qué, ni siquiera estábamos haciendo nada para que él viniera y actuara de esa manera. Cuando mi sobrina llegó y empezó, le decía, lárguense de aquí, lárguense. Yo pienso que influye mucho el presidente, la forma en que él actúa les está dando puerta abierta a todos los que son racistas. Ahí están viendo el incidente una vez más. La familia dijo que no menos lamentable es que varios clientes en el negocio salieron a defender al empleado racista y no a ellos, que eran los agraviados. Pero por suerte, al final, el empleado fue despedido porque son muchas las familias hispanas que pagan buen dinero en esa tienda por productos. Y por supuesto, porque es incorrecto lo que hizo el empleado. El temblor se sintió tan fuerte que casi tumba la estructura de una escuela donde se llevaba a cabo un evento del 4 de julio, causando el caos entre los niños y sus padres.